Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, transmitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablando de, ya no del coronavirus ni la guerra bacteriológica, después lo tocaremos ese tema, pero queremos referirnos fundamentalmente a otro tema que el imperialismo norteamericano está provocando en el mundo, precisamente en este momento de gravedad planetaria. Es este nuevo intento de desestabilizar Venezuela bolivariana. Estamos bajo fuego, como dijo en su momento el comandante Hugo Chávez, y ahora le toca el rol de defensa del territorio al comandante de las Fuerzas Armadas y presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta semana se han producido hechos realmente graves en Venezuela, vinculados a cómo defenderse de este nuevo ataque del imperialismo. declarar, como dijo Trump en una conferencia de prensa, que Venezuela es uno de los países que está en la lista negra del narcotráfico y para eso generar movimiento de tropas a través de tropas aerotransportadas, barcos de guerra, aviones, todo una parafernalia guerrerista para huir hacia adelante de los problemas internos que tiene Donald Trump, realmente es una locura. Y es una locura desde todo punto de vista. Primero porque el mundo no está en esa sintonía, más allá de que la mayoría de los países de la Unión Europea son cómplices de los Estados Unidos y hacen bloqueo a Cuba y bloqueo a Venezuela, lo que no puede entenderse y los analistas, incluso los analistas del enemigo, se preguntan cómo es posible que en este momento se hable de atacar a otro país cuando ese país precisamente está defendiendo a su pueblo, generando una política sanitaria como la que hace Cuba, de defensa del pueblo, de defensa de los seres humanos y no estar pensando en la guerra. En el caso de Cuba enviando médicos a todo el mundo para ayudar y en el caso de Venezuela proteger a su pueblo día a día y también ofrecer ayuda a uno de sus enemigos, que es Colombia, el gobierno colombiano, me refiero no al pueblo de Colombia, y el gobierno de Colombia a rechazar esa ayuda que le estaba ofreciendo para tratar de ayudar en esta batalla contra la guerra bacteriológica. Sin embargo, Trump habla de que Venezuela es un peligro para la seguridad de Estados Unidos, como lo dijo Obama, y también en este momento por el tema narcotráfico. El 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos llega desde Colombia y el otro 7% llega desde Perú y el resto, un pedacito, entre otros países del Caribe. Ahora, si vos querés atacar el narcotráfico, apuntá al gobierno de Iván Duque, como deberías haber apuntado en su momento al gobierno de Álvarez Uribe. No, Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro? Primero porque es un gobierno revolucionario y un pueblo revolucionario que le planta cara al imperialismo todo el tiempo, que dice lo que otros presidentes, incluso los que se dicen progresistas en América Latina, no se animan a decir de los Estados Unidos. Le planta cara y le dice cuarenta verdades todo el tiempo. Eso es lo que no admite Estados Unidos, que alguien se le pare de manos y represente a los pueblos del continente, porque nos representa. Nos representa como nos representó Fidel, como nos representó Che Guevara, como nos representaron todos los luchadores revolucionarios. Y en ese sentido, decir también que no van a poder con el pueblo de Venezuela. No van a poder con el pueblo de Venezuela. Lo dijo muy claro Nicolás Maduro. Si nos atacan, van a encontrarse con la furia bolivariana. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta. No va a ser un ataque más. Va a encontrarse con el desprecio y la furia de los pueblos de América Latina. Porque, amigos y amigas, hay que tener en claro, en algún momento vamos a salir de esta crisis que provoca la guerra bacteriológica. Nos cuesta muertos, como toda guerra. Nos cuesta muertos, nos cuesta daños colaterales, como le dicen ellos, generalmente a su guerra. Pero cuando salgamos, lo que no puede ser es que tengamos que soportar todavía que algunos imbéciles en el mundo nos digan que Estados Unidos es una democracia. No, frente a ese imperio, cuando salgamos de esta guerra bacteriológica, tenemos que mostrar todos los dientes. No solamente Cuba y Venezuela, sino todos los países del mundo que tengan dignidad tienen que decirle no al imperialismo. No puede haber un escenario posterior a este momento que vivimos en el cual coqueteemos con Estados Unidos, coqueteemos con Wall Street, coqueteemos con la economía imperialista que oprime a nuestros pueblos, que generalmente es la que provoca el hambre, la que copta a algunos malos gobernantes que se hacen cómplices. No. El escenario posterior tiene que ser el que hoy están planteando gobiernos como el de Cuba y Venezuela. Vamos a luchar por la vida, pero la vida tiene que vencer a la muerte. Y la muerte es Estados Unidos con sus gobiernos que oprimen a su pueblo, porque a Trump no le interesa lo que le está pasando a su propio pueblo, y se decide a ir a una guerra para, por un lado, pensar electoralmente, a ver si logro arañar un voto más, y por otro lado, porque lo que le interesa a ellos es la riqueza natural de cada uno de nuestros países y no se fijan en ningún tipo de reparos para tratar de apoderarse de eso. Por eso es que tenemos que no ser tibios ni moderados. La tibieza y la moderación en estos momentos es complicidad con quien quiere agredir al pueblo de Venezuela y al pueblo de Cuba, porque ellos están pensando en un dos por uno, y nosotros estamos pensando de que no van a tener ni uno ni dos. Estamos pensando que los pueblos se tienen que levantar todos a una si Venezuela o Cuba son agredidos. Ya son agredidos por estos bloqueos, pero que no se animen a la intervención militar, porque si hay intervención militar tenemos que responder en todos los países del mundo contra los intereses imperialistas norteamericanos, que son los que finalmente nos están agobiando y destruyendo. Vamos a escuchar y ver dos videos importantes. El primero, Nicolás Maduro. Él habla, como lo suele hacer, muy claramente. Y después, un video del Comando Estratégico Nacional Militar de Venezuela expresando su repudio a la intervención norteamericana. Vamos a ver dos. Y que en estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Y a ustedes me dirijo. Grupos financiados desde el exterior, desde Estados Unidos, desde Colombia. Grupos que creen que pueden aprovechar la pandemia y la cuarentena para acciones terroristas, golpistas. Y personalmente, como comandante en jefe, estoy al frente de todos los preparativos para que Venezuela tenga paz y para estar preparado para cualquier combate que haga falta. Sé lo que estoy diciendo, Venezuela. Tengo la obligación de preparar a la opinión pública nacional e internacional y de prepararnos. En las próximas horas he ordenado en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano la movilización de piezas de artillería para estar preparado para el combate por la paz. Cese al fuego. Alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios. En nombre del pueblo. Así lo pido. Adiós rogando y con el mazo dando. Pues bueno, pueblo de Venezuela. Pido las bendiciones a nuestra patria a las 8 de la noche. Todo el mundo preparado. ...del comando estratégico operacional pasó las órdenes de la red y capital desde la zona operativa de defensa integral en La Guaira. Las y los combatientes del sistema defensivo territorial en perfecta unión cívico-militar-policial queremos expresar nuestro absoluto, total e inquebrantable respaldo y solidaridad a nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros así como al capitán Diosdado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional Constituyente al general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía, seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa y al mayor general Néstor Reverol Torres vicepresidente sectorial de obras y servicios públicos ministro del poder popular para las relaciones interiores, justicia y paz ante la vergonzosa y deplorable acción del incapaz e irresponsable gobierno que dirige al pueblo norteamericano al presentar cargos contra nuestros dignos herederos del legado del comandante Chávez acusándolos de tener vínculos con el narcotráfico internacional es inaudito creer que el país que se ha convertido en el mayor consumidor de drogas del mundo aliado y protector del narcoestado colombiano vengan a señalar a Venezuela como una nación que avala y permite el paso de los cargamentos de drogas que casi a diario entran en los Estados Unidos de Norteamérica para mantener la vorágine de un capitalismo en franca decadencia nuestro gobierno bolivariano su fuerza armada nacional acompañados de un ejército de médicos y enfermeras junto al pueblo venezolano estamos librando en estos momentos una batalla contra una amenaza letal a la humanidad como lo representa el COVID-19 coronavirus y le estamos dando una lección al mundo entero de cómo un país bloqueado por unas medidas coercitivas unilaterales que violan todos los estatutos de los organismos mundiales en materia de derechos humanos haciendo gala de una disciplina social con un férreo compromiso de acatar los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud acompañados por la solidaridad de naciones dignas que han tenido experiencias exitosas como China Rusia y Cuba hemos controlado y estamos seguros que alcanzaremos la victoria contra esta amenaza que forma parte del bioterrorismo de génesis norteamericana estamos convencidos que estos ataques forman parte de una estrategia para desviar la atención del absoluto desastre en que se ha convertido el sistema de salud pública de los Estados Unidos y ha llevado a ese pueblo a ser el epicentro de la pandemia de esta enfermedad mortal si en su agonía moral social y política el gobierno del presidente Trump o cualquier otro gobierno lacayo y adyecto del mundo se le ocurre intentar a cabo acciones que pongan en peligro la soberanía y la paz de la república hacemos un llamado a la paz de los pueblos es momento de solidaridad entre todos los habitantes del planeta sin embargo haremos honra de nuestro pasado histórico de resistencia aborígenen la herencia de lucha y el espíritu guerrero que llevaron a nuestros padres y madres libertadoras a derrotar el imperio español más allá de nuestras fronteras no tendremos dudas en empuñar las armas de la república y ofrendar nuestras vidas para hacerles morder el polvo de la derrota a quienes intenten agredir a nuestra patria solo estamos esperando sus órdenes mi comandante en jefe y demostraremos en cualquier campo de batalla que somos leales siempre hasta la victoria siempre y después de ver estos dos videos contundentes vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano ante la cuarentena te recordamos que podés seguir operando con nosotros por credit code móvil o banca internet utiliza nuestros cajeros automáticos o retira efectivo en locales adheridos a más efectivo cabal pagá con tus tarjetas credit cop informate en www.bancocredicop.com sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos y seguimos con resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar un poco de esta guerra bacteriológica y lo vamos a hacer desde Argentina porque realmente tenemos algunas cosas que decir con respecto a cómo se está encarando todo este tema aquí en el país por supuesto que no tenemos nada que decir en contra de cuidarnos y de las políticas que está llevando el gobierno para cuidarnos en lo que hace a la cuarentena ahora estamos notando que al contrario de lo que hace el pueblo que se cuida los empresarios están presionando chantajeando al gobierno y el gobierno lamentablemente cede en ese sentido o sea Techín echa gente a la calle y se decreta conciliación obligatoria pero después de un arreglo con la UOCRA Paolo Roca ratificó echar a la calle a 1400 trabajadores y trabajadoras los empresarios como Garbarino como Caputo como Danone echan gente a la calle o amenazan echar gente a la calle Danone entre otros rebaja sueldos otros dicen que no le pueden pagar a los que trabajan por teletrabajo la totalidad del sueldo y el gobierno no embiste fuertemente contra esos empresarios no por el contrario destina millones de pesos para ayudar a las empresas chantaje se hacen chantaje y entran en ese chantaje y a nivel de apoyo a nivel social si hay un apoyo explícito que se reparten alimentos pero no es ni por asomo el porcentaje del apoyo que se le da a las empresas entonces acá hay que definir de qué lado queremos estar si nos vamos a dejar chantajear por la derecha que hace todo tipo de campañas por las redes y por fuera de las redes a través de los medios como Clarín La Nación y todo el conjunto de medios del terrorismo mediático evidentemente se debilita el gobierno y en ese sentido creemos que no puede haber concesiones con los despedidores empresa que despide trabajadores hay que expropiarla suena a otra época lo sentimos estamos en otra época estamos nos han colocado con esta guerra bacteriológica con esta agresión nos han colocado en otra época si no nos defendemos vamos a tener problemas y ahí están ahí están los problemas que están teniendo otros países como el caso de Ecuador como el caso de Perú donde la gente se muere en las calles donde la gente realmente tiene dificultades muy serias si no nos defendemos vamos a tener problemas otro tema que nos parece realmente contra natura ¿cómo es posible que se paguen 250 millones de dólares de la deuda en este momento? pasó entre gallos y medianoche hubo muy poca información sobre el tema pero se pagaron 250 millones de dólares ¿cómo puede ser que ese dinero no se destine a apoyar a quienes desde la humildad más grande desde los barrios más marginados están peleando el día a día y tienen que romper la cuarentena para salir a ganarse el peso todos los días no se elige pagarle a los buitres porque todos estos que nos cobran nosotros son buitres hay buitres de clase A clase B clase C pero se elige pagar eso y se elige pagar no por casualidad porque hay una decisión más allá de hablar de renegociación de deuda de que la deuda se va a pagar y nosotros decimos la deuda es odiosa es ilegítima y hay que suspender los pagos no tiene ningún sentido que se haya producido este pago como tampoco tenía ningún sentido que la provincia de Buenos Aires pagara en su momento como hizo Kicillof no tiene ningún sentido eso va contra el pueblo y se hace siempre como haciéndose los distraídos y no no tiene nada que ver eso con una decisión soberana de defenderse frente a los ataques que está sufriendo la Argentina por los deudores precisamente el otro tema es que siguen los abusos policiales siguen todos los días nos llegan denuncias de todo el país no solamente del Gran Buenos Aires de todo el país donde policías se exceden en el trato y en la idea de que nos están cuidando para que no rompamos la cuarentena y en realidad terminan la gente que está tratando de salir a la calle a defenderse económicamente y hacer alguna changa terminan presos y maltratados vendedores de verduras en un lado mujeres que van a tratar de vender limones cerca de los mercados que no funcionan pero que por lo menos hay algo para alimentar no solamente a sí mismo sino alimentar a otra gente bueno maltrato policial maltrato de la gendarmería eso no tiene nada que ver con cuidarnos y esto ya lo dijimos en otro momento no es un problema argentino cuando se militariza una sociedad cuando se saca a la policía a la calle hay excesos en todos lados y está ocurriendo en todos los países el otro tema ya no ligado a la Argentina es como está tratando Latinoamérica el tema de la guerra bacteriológica y ahí vemos ahí vemos lo que cuesta tener gobiernos neoliberales a ultranza en el caso de Brasil el caso de Bolsonaro que ahora le han puesto un custodio militar para controlar las barbaridades que hace todos los días pero no hay una política sanitaria ni una política de gobierno para cuidar a la gente en el caso de Ecuador Lenín Moreno se ha convertido en un genocida de su pueblo porque ahí están las escenas la gente muriendo en la calle quemándose los cadáveres porque no saben ya están las morgues repletas y no saben qué hacer con los cadáveres ahí está el caso de Perú Vizcaya también sin política sanitaria con la represión como única receta y también gente muriéndose en la calle porque no tienen ni a dónde ir cuando sienten el síntoma de que podría ser el coronavirus ahí están los suicidios que se están produciendo en algunos países latinoamericanos porque la gente no tiene tampoco a quién acudir y cuando llaman al médico le dicen que los hospitales están sobresaturados y que se quede en su casa que se quede en su casa a morir bueno y ahí está Europa ahí está Europa primer mundo con las demostraciones más claras del hundimiento de sus políticas sanitarias el maltrato a los luchadores de la salud como son los enfermeros y las enfermeras y algunos médicos que se suman a ese ejército de defensores de la población en serio a pesar de tener las políticas sanitarias destruidas ahí está el consejo que se les da desde quienes deberían acudir a ayudar a los enfermos quédense en su casa y muéranse en su casa vamos a ver un vídeo que es vergonzoso y es una médica que está dándoles las instrucciones a otros médicos y enfermeros de cómo encarar el tema ocurrió en Madrid es realmente bochornoso verlo y con esto cerramos el programa de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano y que se llama la ética utilitarista que es la que se usa en las catástrofes ¿vale? la ética utilitarista aparece cuando hay una limitación extrema de recursos y hay que cambiar el chip ¿por qué? porque el valor principal es la utilidad se recorren los estudios de coste utilidad años de vida ajustados por calidad los recursos no se destinan a quien más los necesita sino a con quien más podemos conseguir ejemplo 40 años cáncer de mama metastásico un año de vida de esperanza de vida ese paciente si le salvas de un coronavirus has ganado un año de vida ajustado por calidad un paciente de 50 años sin comorbilidades es preferible ¿vale? a un paciente en ese caso el objetivo no es el beneficio individual es el beneficio social maximizar el número de vidas salvadas en una catástrofe que generalmente es un problema puntual como el 11M se hace triaje de guerra verde está leve amarillo es recuperable rojo es crítico hay que actuar negro es no recuperable y se deseda y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad y si me da tiempo ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200 y si no se morirá sin que lo haya visto nadie salvo que empieza a tener síntomas y se le pone sedación ese es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes ¿vale? ¿qué ocurre? que la situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos hay recursos logísticos las camas de UCI que van a ser nuestro primer cuello de botella las camas de hospitalización general que van a ser el segundo cuello de botella no va a ser la urgencia van a ser la hospitalización y lo estáis viendo venir ¿vale? recursos humanos médicos enfermeras auxiliares no hay más que los que somos no podemos pintar médicos para que nos ayuden somos los que somos y por eso os he puesto a turnos para estar lo más descansado posible que nadie se agote ni física ni emocionalmente es importante que no me hagáis turnos dobles por me sacrifico vienen semanas de esto y nos tenemos que regular para no sobrecargarnos recursos materiales los equipos de protección ¿vale? eso de si hacen falta mascarillas no es mi problema si es mi problema si gastamos los EPIs de forma injustificada por eso estuvieron restringidos al principio cuando había el pánico inicial porque cada mascarilla que se gastó injustificadamente ese día es una mascarilla de la que no disponemos hoy porque no hay más en toda España y luego los tratamientos todos habéis visto el desabastecimiento de hidrosicloroquina que luego se ha convertido en desabastecimiento de cloroquina ¿vale? entonces es cierto como dijo Melero otro día que el soldado no se preocupa de las balas pero si hay restricción de balas no te dejan disparar a discreción sino asegurar el tiro ¿vale? habrá a lo mejor un momento en el que hay que decidir a quien se le tira la bala y a quien me la guardo para otro paciente ¿vale? a lo mejor llegamos a eso esperemos que no soluciones que se han planteado hasta el momento para el desabastecimiento buscar pautas alternativas cambiar cloroquina por hidrosicloroquina para los equipos de protección reutilizar equipos no se que he hecho limitar la retirada de EPI gracias a los equipos de apoyo que ya lo hemos ido haciendo la idea de Juan Carlos de usar máscara limpiable es encomiable en el sentido de que está ahogando un montón de EPIs al reutilizar una y otra vez su propio equipo recursos humanos que hemos hecho reorganizar la plantilla todos lo sabéis y habéis hecho un esfuerzo sobrehumano para adaptaros reorganizar toda la actividad asistencial hemos revolucionado el hospital para poder atender la crisis y recursos logísticos lo que se ha hecho hasta ahora es centralizar las camas de UCI las camas de UCI no son de mi hospital las camas de UCI son de la comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la comunidad de Madrid que más se beneficie de ello no por gravedad sino por años de vida recuperables ¿vale? eso es drástico esto es horroroso ¿vale? ojalá no nos hubiera tocado vivirlo el siguiente problema cosas que pueden ocurrir si hay una catástrofe o sea si la curva se aplana nos pararemos en esto y dentro de dos semanas estaremos diciendo ¿qué catastrofista eres? si la curva no se aplana en los próximos días y todos pensamos que no se va a planar puede que lleguemos a esto desabastecimiento limitar tratamientos a los pacientes recuperables ¿vale? no se está dando tratamiento a los ancianos de residencias ¿vale? ya no se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias si tienen se les está dando antibioterapia para infección bacteriana y si es un COVID mala suerte ¿vale? 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 ¿vale?